Y hola a todos amigos, aquí estoy yo grabando un videito para ustedes y ustedes ¿Qué se encuentran haciendo en este preciso momento? Déjenmelo saber ahí en los comentarios Si bien chicos, hoy estamos con el reto que nos pone el astro human ¡Hemos vuelto! Y nos dice lo siguiente, te reto a ayudar a un suscriptor ¡Qué humildad! Ok amigos, tengo que decir que este comentario lo tenía guardado hace mucho tiempo Ya que cuando lo leí, no sabía de qué forma podría yo ayudar a un suscriptor Pero luego de todo este tiempo, lo pensé bien Anoche hice esta historia en mi Instagram A lo cual un suscriptor me pidió ayuda para sacarle el reembolso a su cuenta Y esto fue lo que me puso Ok, dice lo siguiente Claramente chicos, tuve que tapar su nombre para cuidar su privacidad Pero bien, vamos a lo que dice Y dice, el reembolso me lo hicieron hace casi un año Yo no gasté los diamantes, pero como un amigo tenía también mi cuenta Se mandó regalos Ojito con eso chicos Y ok, sigue así No entré a mi cuenta unos días porque estaba en periodo de exámenes Y cuando volví a entrar, me apareció el reembolso Él me comentó que en forma de broma La persona que recargó los diamantes a mi cuenta Escribió algo en la descripción de mi perfil Pero no recuerdo qué era ya que borré todos mis chats Ok amigos, entonces vamos a ver qué fue lo que puso esa persona en su perfil Aunque, bueno, no lo sé bien Pero creo que hasta que no pague su reembolso No puedo entrar al perfil amigos ¿Quién sabe? Así que, ojito con eso va a estar demasiado interesante Ver cuál fue el mensaje secreto que le dejó el que lo reembolsó Así que bien, seguimos con lo que dice Me ofreció compartir su cuenta ya que por culpa de él me habían suspendido la mía Ok, al menos le quiso apretar su cuenta Pero vaya a saber uno, nunca lo sabremos por qué fue que lo reembolsaron Bueno amigos, qué estaba haciendo ese crack para que lo reembolsen con tantos diamantes Pero ya, a ver qué más dice Vi que muchos verificados hicieron dinámicas de ayudar con reembolso Pero no tuve suerte Es el primer reembolso y es mi primera cuenta Ok amigos, no es un dato menor ya que claramente uno siempre le guarda más cariño a la cuenta Con lo que comenzó todo Así que, ojito con eso amigos Me voy a sentir muy bien si le quito el reembolso a la cuenta de este crack Pero a ver qué más dice No había recargado nunca Todo lo que tiene mi cuenta es sin recargar Ok, entonces ya sabemos que puede que sea una cuenta bastante, pero bastante humilde Vamos a ver qué tiene aún así cuando entremos Porque ya tengo los datos, ya tengo todo Pero a ver qué sigue diciendo esto Dice No tiene pases, ni evolutivas, ni incubadoras Pero le tengo cariño porque ahí jugué mis primeras partidas con mis amigos durante la pandemia Y nos divertíamos mucho Ay, qué bonito Qué bonito Ok chicos, sabiendo todo esto, sabemos que es una cuenta demasiado, pero demasiado especial Así que vamos a hacerlo nuestro Vamos a ir a esa cuenta a reembolsarla Digo, digo, digo A sacarle el reembolso chicos Este pendejo, este pendejo Pero no vamos a ir sin antes yo ponerles un reto a ustedes Como lo hago siempre Que va a ser el siguiente Este video tiene que llegar a la meta de los 10.000 likes Pero ojo, ese like lo van a tener que dar con la nariz Y solamente van a tener 10 segundos para hacerlo Y listo, lo lograron Ok, si es así, déjenmelo saber en los comentarios Que voy a estar dando un corazoncito a todo el que lo haya hecho Y ahora sí amigos, sin nada más que decirles Vamos a la cuenta del suscriptor Ok amigos, ya estoy prosiguiendo a entrar a la cuenta Estoy demasiado, pero demasiado nervioso Así que vamos a ver Ok, 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 ok amigos 5.487 diamantes reembolsados No amigos, no me las creo A ver, déjenme ver si puedo entrar al perfil de este crack A ver qué A ver cuál fue el mensaje que le puso ese Ese, ese, ese Bueno, no sé cómo llamar a la persona que reembolsó a este pobre chico, chicos Pero vamos a intentar entrar al perfil Y como pueden, no se puede entrar amigos No vamos a poder ver lo que dice Hasta que no paguemos ese reembolso Así que vamos a tener que pagarlo sí o sí Pero no sin antes También quiero ver qué tiene este crack en su cuenta Para ver por si acaso A ver si acaso eso lo deja hacer Tampoco puedo ver sus armas Tampoco puedo ver sus armas En serio A ver, tan red Ok, aquí al menos puedo ver sus evolutivas Vemos que como dice Efectivamente no tenía nada chicos No tiene ni una sola evolutiva Ojito con el crack A ver qué pasa si intentamos Bueno, también vemos A ver, no deja hacer nada literalmente chiquen No puedo entrar en su perfil Aunque aquí alcanzo a ver que está en bronce chicos Eso es evidente Ya que hace un año que me comentó Que no tiene esta cuenta Así que evidentemente iba a estar en bronce Vamos a intentar iniciar la partida A ver qué nos dice Garena chicos Y va a decir Ok, aquí apareció Aviso de infracción Hola sobreviviente Tu cuenta ha sido suspendida temporalmente Recientemente has solicitado Y recibido un reembolso por una compra A pesar de recibir correctamente tu orden Por tal motivo y sin más opciones Hemos retirado los diamantes correspondientes De tu cuenta Revisa tu correo dentro del juego Para obtener más información O contacta a soporte del jugador Ok, ok amigos También dice Te invitamos a visitar el siguiente enlace Ok, para levantar tu restricción Es necesario que cargues diamantes Ok, efectivamente Hay que cargar los 5477 diamantes Chicos Qué miedo Sin miedo Eso Ojito Ok, ok, ok Amigos Ya vimos por ahí Pero quiero ver A ver si al menos nos deja ver su inventario Ok, ok Al menos esto sí se pudo, eh Al menos sí se pudo, chicos Vamos a ver qué tiene por aquí Bien Vemos que no tiene casi nada Literalmente También vemos, chicos Que es una cuenta humilde De seguida Una cuenta bastante humilde Siendo sinceros, eh La verdad Las cosas como son Así que también Además de quitarle el reembolso Podríamos pasarla de De pobre a rico No lo sé Yo creo que es una buena idea Además, bueno Para ver si se les gusta también Este tipo de contenido Dejen su Dejen sus comentarios Y si tienen alguna cuenta Para quitar reembolso O lo que sea Me lo hacen saber también, chicos Que quién sabe Quizás no en el video No en el siguiente video Pero quizás Sí se puede hacer, eh Así que vamos a ver, amigos De momento Vemos que no tiene muchas cosas Emotes Bueno, tiene muy pocos emotes Así que creo, amigos Es una muy buena cuenta Para dejarla chetada Y obviamente Devolvérsela al seguidor Lo más chetada posible, eh A huevos que sí Así que Bueno, no sé qué más hacer Creo que ahora vamos a proceder, amigos A quitar este reembolso Porque quiero ver Bueno, quiero ver el mensaje Oculto que dejaron por aquí, eh Así que vamos por aquí, chicos A ver, vamos a venir por aquí Es imposible Es que no me deja Chequen ¿Por qué no deja? ¡No! Ok, creo que lo voy a tener que hacer De otra forma No te deja cargar Aquí por el juego Como tal Así que, amigos Vamos a ver Voy a pegar Un pequeño cortecito Para resolver esto Ya que No encuentro No me encuentro En esta situación No sé cómo resolverla Así que cuando vuelva Seguramente Ya no tendrá el reembolso Y ya podremos Bueno, ver esta cuenta A fondo Algunos centímetros Más tarde Ok, no Espérese, chicos Y es que reinició la cuenta Y al parecer Ya podemos hacer esto Al parecer se había bugeado, chicos No lo sé Pero a ver Vamos a ver qué tiene por aquí, amigos Está todo como bastante bugeado La verdad, chicos Miren, ni siquiera te deja presionar La verdad Pero vamos a ver qué pasa, eh Así que ya pudimos entrar por aquí A su perfil Bueno, a su perfil todavía no deja, chicos Eso es evidente Pero ok Vamos a tener que gastarnos Nada más ni nada menos Que 50 dólares, amigos 50 dólares En este reembolso de por aquí, eh Y esos son más o menos Bueno, 5600 diamantes Así que efectivamente Con 50 dólares Esta cuenta Quedaría lista y pronta Para poder usarse nuevamente Después de un año entero, chicos O quizá más de un año No lo sé, eh Así que espérense Hacemos un pequeño corte Y volvemos Ahora sí Con los diamantes En blanco Y listo, chicos Se completó El pago Deberían llegar los diamantes A ver si le quitamos Pago exitoso Los objetos comprados Serán añadidos A su cuenta pronto Así que Uy, amigos Ok, ok, ok Sí le saqué el reembolso Pero Pensé que le iban a quedar Los diamantes La verdad En blanco Pero solamente quedaron 113 diamantes A favor del seguidor, amigos Así que Una F en el chat, amigos Literalmente pensé Que le iban a quedar Los diamantes Para poder gastar Pero no fue así Aún así Venimos para aquí Y a ver qué tenemos En recarga acumulada Vamos a Bueno, vamos a reclamar Todo esto, eh Diamantes Son diamantes, chicos Así que ahora venimos Para aquí A ver qué tenemos Bueno, tenemos Los eventos de recarga Obviamente reclamamos Todo también, chicos Y es una Super F En el chat, eh, chicos Ya que 50 dólares Para mera La F en el chat Ya que 50 dólares Ya que 50 dólares Para meramente Tener solamente 613 diamantes Así que, bueno Al menos vamos a hacer Lo siguiente, chicos Que es comprar El pase bulla Que a ver Este crack Bueno, primero que nada Espérense Dejen todo el mundo Ya mismo su like Si quieren que entremos Al perfil De este seguidor A ver qué mensaje Oculto tiene A huevo que sí Ok, así que les voy a dar Su tiempo Para que dejen su like Unos 5 segundos Listo Ok, espero no me engañen Y ahora sí, amigos Vamos a la cuenta De 3 Al perfil A ver qué tenemos Y 1, 2 Y 3 A ver qué tenemos Por aquí, chicos Ok, logro alcanzado Ok, más diamantes Por favor Ok, ok No sé por qué puso eso La verdad Pero No sé qué querrá decir Chicos Pero Ese crack Sí que Su corazón Tenía mucha Mucha maldad Amigos Así que vamos a ver Por aquí Qué tiene Bueno, no tiene más nada Por aquí Armas Bueno, ahorita al menos Vamos a poder chequear Sus armas Vamos a poder chequear ¿Habrá usado hacks Este crack El para qué cosa De quién? No lo sé Bueno, no lo sé Porque si no su cuenta Estaría bañada, chicos Ahí tenemos su idea Nivel 33 Bueno, vamos a ver Espero que este crack Vuelva a usar su cuenta No tiene ningún Bueno, miren Ni siquiera compraba pases Así que el crack No mintió, amigos Vamos a comprarle Obviamente El pase bulla Porque sí Lo tiene que tener Así que le vamos En comprar, chicos Bueno, esperemos Que el crack Se ponga a jugar Y pueda Bueno, chequear su cuenta Y si todo el mundo Apoya este video Vuelvo a entrar a la cuenta De este señor, amigos Y se la voy a chequear De veras, eh Y luego vemos su reacción Pero bien Ahora entonces Vamos a ir a las armas Cosas que no nos Había dejado ver Pero bien El crack Como me lo mencionó Obviamente sí me lo mencionó A ver aquí qué hago Bueno, que me aparecen Todas estas cosas Porque claramente El chico no entraba Hace mucho a su cuenta Así que vamos a darle Sí, ok Gracias, Garena Gracias Ya conozco todo esto Pero en fin Así que no tiene muchas cosas Bueno, de hecho No tiene casi nada, amigos No tiene casi nada Literal, literalmente No hay plata Sea donde sea No hay plata No hay plata Alejandro, no hay plata Hasta me da cierta pena Les juro que me pondría ahora A recargarle A intentar sacarle cosas Pero, pero, pero No le veo sentido de momento, amigos Así que vamos a venir por aquí A ver qué tenemos A ver si podemos intentar Obtener algo A ver, vamos a dar unos giros Unos giros A ver, algo importante por aquí A ver qué hay por aquí Bueno, yo creo que lo mejor Es intentar sacarle No es que ni modo Con 300 diamantes Estas esquinas No van a salir Pero ni de suerte, eh Así que vamos a darle Unos giritos por aquí, chicos Vamos a quitar esto de por aquí Y a ver si esta cuenta Tiene suerte o no, amigos Así que a ver Espérense, espérense Ok, ¿se imaginan que le salía El emoto a la primera? Bueno No creo Una tabla, perfecto Con 300 diamantes Al menos algunas cositas Le podemos obtener Vamos a hacerlo rápido ¿Qué le salió? Un ojito con eso, amigos Le obtuvimos de una vez Al crack una pared Eso, eso es una buena noticia Para él, eh Así que vamos a ver Y de hecho no me fijé Cuántas paredes tenían, eh Pero, ok Por 7 días solamente Ni modo, chicos Bastante bien Le damos otro giro de 99 A ver qué tenemos por aquí Perfecto Bueno, ya no nos alcanzan Los diamantes Así que, amigos Bien, al menos ya le quitamos El reembolso De la cuenta de seguidor La va a poder volver a usar Seguramente tiene muchos amigos Aquí con los cual Perdió contacto Esperemos se puedan volver A comunicar Y bueno Seguir con su amistad, eh El anillo de la amistad Así que, ahora sí, amigos Creo que no me falta mucho Para hacer Ya entramos a su perfil Vimos el mensaje oculto Lo que sí me gustaría, amigos Es jugarme una partidita A ver qué tal Qué tal me sale Con esta cuenta, amigos Yo creo que Creo que debería estrenarla, eh Creo que debería jugar una partidita Así que, obviamente Ahora sí, amigos Vamos a jugar una partida Que está Uy, es que también, amigos Está en bronce, eh Chicos No sé Me van a emparejar Con puro botsito Yo creo Pero no me voy a quedar Con la duda Y voy de una vez A jugarme Bueno, a jugarme Una clasificatoria Y bueno, chicos Ya estamos por aquí Por la partidita De clasificatoria En la cuenta de seguidor Vamos a ver si tiene poderes Bueno, no lo sé Emparejó con bastantes botsitos Pero vamos a ver Si hay alguna persona real Y una cosa Es que estoy jugando Con sus habilidades viejas Bueno, con las habilidades Que solía jugar él Que seguramente Es un combo de habilidades Que se usaba Hace, bueno Hace un año, eh Ya que actualmente Hay demasiadas habilidades Diferentes Confirmo Y creo que Bueno, amigos Vamos a ver qué tal Qué tal me desenvuelvo Y bueno, como saben También he estado un poco Ausente en mi canal Luego les voy a comentar Más o menos el por qué Pero de momento Vamos a jugar por aquí, chicos A ver qué tal nos va En esta partidita Vamos a agarrar Armas rápido Ok, tiene bucón, amigos, eh Ojito con bucón Hace mucho tiempo Que no usaba bucón Ok, mini uzi Ok, una boxita, eh Una boxita A mi, mi lo siento mucho Ando estrenando cuenta Y quiero pararme duro Porque obviamente También, chicos Tenemos que cuidar el KD del compa Porque a lo mejor Él sí se preocupe por eso, eh Ok, miren cómo apenas Van cayendo, chicos Ok, bueno No sé por qué solamente Solamente tenía 120 De vida el crack Si apenas caía, eh Nunca lo sabremos Un poco dudoso, chicos Un poco dudoso A no ser que alguien La haya disparado La haya disparado En el cielo, eh Y a ver Aprovechando que son puro boxito ¿Qué le parece si hacemos Intentamos romper el récord de kills Con la cuenta del crack? Ahorita vamos a ver Si lo rompemos, eh, chicos Porque tampoco sé Cuántas kills había hecho El crack Antes de que le Bueno, antes de que le cerraran La cuenta Bueno, antes de que le reembolsaran Y ya no pudiera usar, eh Eso ya lo veremos Así que vamos a intentar romper Esa racha, chicos Ay, Dios mío Porque tienen tan poca vida, amigos No lo sé, eh Pero sí me siento un poco extraño Jugando, la verdad, Free Fire Luego de, bueno De como 20 días No lo sé, 15 No lo sé, amigos Ustedes sacan la cuenta ahí Hace cuánto no subo videos, eh Así que venimos por aquí Vamos por aquí, chicos A jugar un poquitín Por aquí me marcó, gente, eh Así que no No creo que A ver, son botsitos, chicos Así que tienen que estar cerca Me voy a llevar Obviamente la UMP Creo que es más confiable Así que a ver si encontramos Alguien por aquí, chicos Nos lanzamos por aquí Aquí hay que irle sin miedo Obviamente, eh Estos cracks No creo que representen Una amenaza para nosotros, eh Así que tranquilos, amigos Esta partida Está más que ganada, eh ¡Ay! ¡Qué paz! Así que quiero el comentario Ahora mismo De los que crean Que voy a ganar la partida, eh Pero lo quiero ahora Miren, aquí tenemos otro botsito A mimir, crack Lo siento mucho No es que me esté aprovechando De los botsitos Pero, eh Bueno, amigos Sí, me estoy aprovechando el bug, eh Aprovecha el bug Aprovecha el bug Y es que cuando yo era un botsito También me reventaban Bueno, es que ni siquiera Son botsitos, amigos Son NPC Porque son, eh Bueno, son parte del juego, eh No son personas reales Así que No pasa nada Matamos a este de por aquí A mimir Y a seguir buscando enemigos Vamos a darle Pensándolo bien Lo bueno de jugar contra botsitos, chicos Es que ni siquiera Hace falta buscarlos Ellos aparecen solo Así que miren De hecho, vamos a ir caminando Hacia el búnker Y estoy casi, casi que seguro Que va a aparecer Alguno por aquí disparándome Esperemos que sí Porque si no voy a quedar Con cara de payaso, eh Pero ni modo De todas formas Nos luteamos aquí al búnker Para estar más chetados Por si acaso aparece una persona real En algún momento de la partida, eh Rompemos por aquí Rápido, 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 rápido Ey, pero por qué A la bestia, amigos Ese hielo tiene Ok, se me subió el pin Ey, pero está fuerte Tú eres fisiculturista Claro, compadre Me acabo de dar cuenta Bueno, ya me bajó, eh Así que, perfecto Venimos por aquí, chicos ¿Qué tenemos por aquí? Tengo el pin alto, eh Tengo el pin alto Menos mal que no hay personas reales A ver, aquí, perfecto Me llevo esto Por aquí que tenemos Una M10-14 Nunca voy a dejar Una M10-14 sin usar, eh Me la llevo de una vez, chicos Y vamos a levantarle la mira Con la M10 a los botsitos, eh Así que me llevo esto de aquí Perfecto, perfecto Una grosa Me la llevaría, eh Bueno, mejor Sí me la voy a llevar, chicos Por si acaso Para asegurar Aunque no tenemos skin de grosa, eh Así que, perfecto, amigos Perfecto, perfecto, perfecto Y ya muero de ganas Por ver la cara del seguidor Cuando se entiere que su cuenta Está ready para ser usada, eh, chicos Estamos bien Estamos bien No lo sé La volverá a usar No voy a fijar, chicos Porque obviamente Antes de salirme de esta cuenta Me voy a agregar a mí Y me voy a aceptar luego yo Allí desde mi cuenta Para jugar con el crack Y que me cuente un poco Un poco lo que piensa, eh Pero de momento Vamos por aquí, chicos Cinco kills No aparecen los botsitos Eh, pensé que si iban a aparecer Más fácil, eh Será que agarro un vehículo Y voy a por todos, chicos No lo sé, eh Pero vamos a ver La zona todavía está Muy, pero muy, pero muy grande Me gustaría matarlos a todos Antes de que la zona cierre, eh Es complicado Pero bien De momento Como no hay No hay monos en la costa Vamos a intentar Lootear por aquí, chicos Vamos a gastarnos las moneditas Ya que tampoco es como que tenga que revivir a nadie Así que, bien Botamos todo por aquí Uy, tengo demasiados botiquines, eh No creo que estos botsitos Me hagan tanto daño Así que nos movemos Y chicos Vamos a seguir buscando Y esperemos No se tarde tanto En encontrar el siguiente, eh Ah, veremos qué sucede Y miren Ok, tenemos uno por aquí, chicos Tenemos uno por aquí Lo mandamos a Mimir con la grosa A Mimir Ok, miren su nombre Se llamaba No lo sé, amigos ¿Alguien sabe si las cuentas de los botsitos Son cuentas abandonadas O simplemente son cuentas Creadas por Galena Para que jueguen los bots? Bueno, no lo sé, amigos, eh Es un misterio Muy misterioso Me lo dejan saber en los comentarios Si alguien está enterado de eso Aquí tenemos un botsito Eh, pero tienen los angelicales Ok, amigos Pero estos botsitos Cada vez están Están más insanos, amigos Ni siquiera yo tengo angelicales Bueno, sí, sí los tengo Pero a ver Yo cuando era un botsito No tenía angelicales Ni mucho menos, eh Cierto, ¿ah? Cierto Así que, cojito con eso, amigos Aquí tenemos otro Corriendo por allí Levantamos la mira A Mimir, mi crack Y creo que efectivamente Voy a romper El récord de kill de esta cuenta, eh Lo estoy Bueno, no quiero No quiero, amigos No quiero, la verdad Abrir la boca antes de tiempo A lo mejor luego me fijo Y este crack ya se había hecho 30 kills en una partida A ver, se imaginan Nos deja todos De boca abierta, chicos Pero qué A ver qué tenemos por aquí Me llevo esto Esto, esto Y este botiquín Bueno, botiquines Es que no necesito, amigos, eh Así que mejor lo dejamos por ahí Para algún botsito que lo ocupe Y ahora sí Vamos a seguir buscando, chicos Y a ver qué encontramos Cargamos la escopeta Y aparezcan botsitos Que ando hambriento de kills, eh Ando hambriento de kills, chicos Así que esperemos que se aparezca Alguien por aquí, amigos Cuidadito, cuidadito Ok Alguien Esa habilidad no era de un botsito, eh ¿Ah, sí? Hay una motocicleta No lo sé, eh Vamos a intentar matarlo, chicos No sé si era alguien real Pero siento que me enviaron Este es real, eh Este tiene que ser real, chicos Bueno, no lo sé ¿Por qué? Ey ¿Por qué? Andan todos Ahorita sí se llenó de botsitos, eh ¿Qué? ¿Qué está pasando? Es que No, en serio ¿Qué está pasando? Ok, hay otro más por allí, amigos Eh Ok Cierto que suele pasar esto Cuando juegas con botsitos Que aparecen todos corriendo Hacia el mismo lugar Bueno, creo que están yendo a zona, eh A ver, por aquí tenemos que Aquí hay una pared Ok Aquí hay alguien real, eh Ok, amigos Ahora sí se armó el problemón Esto es alguien real Estoy seguro, eh Estoy seguro que aquí hay alguien real, chicos, eh A ver Uy Tenemos una persona real por aquí, amigos Porque puso una pared por ahí, eh Solamente eso lo hace Alguien real No, no Uy Casi Hasta casi me mata, eh, amigos Casi Ese, evidentemente, era una persona real Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Casi aquí, chicos Yo no era el único No era el único humano jugando, eh Vamos a matar a ese crack Perfecto Me parece perfecto 15 kills A la bestia, amigos Dejen su like Los que creen que voy a llegar a 30, eh No lo sé Porque solamente quedan Bueno, 15 Debería matar literalmente a todos, eh Así que ya no voy a llegar a los 30 Pero sí intentaré superar Más de 25 kills, eh Vamos a matar rápido Antes de que se maten entre ellos ¿Dónde está el que me dispara? Por ahí Aquí está, crack Ahora sí, toma eso A ver por allí, chicos Uy, amigos A la bestia, eh A la bestia me estoy haciendo las kills Que nunca me pude hacer en mi vida, chicos A ver por aquí Ok, ahí viene el valiente Ahí viene el crack Viene a buscarme Pero, hey Sí me siento insano jugando contra botsitos, eh Ojalá fuera así Usualmente, amigos Pero luego aparece alguien real Y me manda a vivir, eh Bueno, no lo sé Vamos a matar a este botchito Y es que Ni siquiera me he movido tanto Pero como les dije Los botsitos no paran de aparecer, eh ¡Qué habilidad, señor! Y a la bestia que pego todo rojo, amigos ¿Se imaginan le banean la cuenta al crack Por pegar tanto rojo? ¿Qué? 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 ¿Qué verga? Sí que ahí No sé No sé qué le diría al crack, eh No sé qué le diría, amigos Pero bueno Pues ya ni modo Usé hacks en tu cuenta Lo siento No, no, no Ni jamás haría eso, eh Así que vamos a venir por aquí, chicos Ok, silenciador me sirve Cambiamos un poco la grosa No lo sé Mejor sigo con la grosa Aquí tenemos una mira al 4 Así que, obviamente Voto la que tengo Y me llevo esa, chicos Y a ver qué tenemos en la tienda Espero tener algún arma decente por aquí Ok, también hay grosa Pero ya tengo Así que ni modo Sería algo Sería algo tonto ¡Hola, bestia! ¿Qué haces esta carga aquí? No, no, ¿qué hice? Ok, no pasa nada, eh No pasa nada Me confundí Me entreveré, chicos Y le disparé Le intenté levantar la mira con esto En serio Este pendejo Este pendejo Ok, ok Cosas que pasan, eh Cosas pasan que cosas, chicos Ahora sí Vamos a seguir buscando Ya tengo 21 kills, chicos A la bestia con eso, eh ¡Wow! 21 kills Yo creo que andamos Andamos rompiendo, chicos Andamos rompiendo, eh Pero a ver por aquí que tenemos Voy a llevarme Bueno, no me voy a llevar nada a lo mejor, eh Creo que mejor termino la partida con esto Y ya Pero aquí había un deportivo Así que me lo voy a llevar, amigos Para ver si puedo terminar de matar cuanto antes A estos seguidores Y bueno Para luego agregarme a mí a mi cuenta Y ver qué pasa, eh, chicos Vamos a ver si este crack Sí le da un uso a la cuenta Esperemos que sí Porque si no Eso significaría que Que bueno, amigos Gasté mi dinero En mano, eh, chicos Pero vamos a ver Pero vamos a ver Porque quizás luego También le chetamos la cuenta, chicos Así que Ustedes tranquilos O también podría ser Alguno de ustedes Al que le chetemos la cuenta Si quieren que Bueno, si quieren participar, amigos Simplemente síganme en mi Instagram Envíenme más o menos Bueno, lo que tiene su cuenta Para ver si vale la pena, eh Porque no vayan luego A querer que le chete la cuenta Y entro a su cuenta Y tienen evolutivas Tienen trajes legendarios Que ni siquiera yo tengo Así que Vamos a ver por aquí, chicos Ahora sí Me concentro en lo que falta De la partida Que evidentemente La voy a ganar Como se los dije Es que, amigos Estoy contra vos, chito, eh Tampoco es como que Tampoco es como que Tenga un mérito Ganar una partida de estas Pero A ver, al menos Luego de gastarme 50 dólares En esta cuenta Quería jugar una partida, amigos, eh Así que Porque de hecho Incluso en mi cuenta Nunca he gastado tanto dinero, creo O al menos No lo he hecho hace mucho tiempo Pero a ver Espérense que por aquí Alguien me dispara ¿Dónde estás, cracks? Muéstrate No te ocultes, cracks Ok, me dejó de disparar Ok, por allí está, eh Es esa Ok, creo que Creo que es alguien real, eh Creo que es alguien real Creo que sí, chicos Efectivamente porque me quedó Ok, me quedó viendo Y no me dio like Así que eso significa, chicos Que ese crack No era un NPC, eh Era alguien Totalmente real Ok, aquí hay alguien real, eh ¿Se imaginan, chicos? La única persona real Que hay en la partida Me mata Esperemos que no, eh Y es que alguien aquí Tiene la habilidad esa Que me dice Bueno, le dice dónde estoy, eh Así que cuidadito Voy a subir a la roca Voy a subir a la piedra ¿Cuál hacker? Bueno, no es cierto, eh Venimos por aquí, chicos A ver, a ver Súbete, súbete Somos blanco fácil, la verdad, eh Voy a disparar Para hacer un poco de ruido Bueno, tengo silenciado, eh Vamos a hacer ruido con la escupita Y nos movemos A ver si aparece El rufián que anda por aquí cerca, eh De momento no veo a nadie, amigos Queda solamente uno, eh Así que, amigos Vamos a matar ese crack Y para conseguir El bulla que tanto queríamos, eh Ok, ahí lo tenemos, chicos Ahí lo tenemos Voy a usar una pared Creo que solamente he usado Bueno, esa es la segunda Que uso en esta partida, eh A ver si es alguien real Efectivamente es alguien real, chicos Efectivamente es alguien real, amigos Efectivamente que sí Ok, pero ¿Qué hace? Ok, ojito, 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 ojito Eh, ¿qué hace por aquí? Ok, vamos a presionársela Hola, viste, amigos No, 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 no Ok, huyando muy manco, eh Pero está bien mi crack Ok, amigos Y hacemos Hicimos el bulla Se logró Así que, amigos Ahora bien Nos salimos rápido de la partida Y vamos a agregarme Así que, ok A ver cuántos puntos le dan a alguien en bronce 107 puntos Ey, deberían darle más, eh Es la primera partida Y encima hice un bulla con 23 kills Deberían darle mínimo Unos mil puntos No lo sé Bueno, a ver Venimos para aquí, chicos Lo que voy a proceder a hacer ahora Es lo siguiente Ok, por aquí Cositas, cositas Vamos a venir por aquí, chicos Voy a intentar agregarme A ver si me acuerdo de mi ID Creo que era 606 653 607 A ver, amigos Si es este No lo sé, la verdad, eh Ok, no era Entonces es otro Entonces es este de aquí Miren 607 653 600 Aquí Bueno, creo que ahora sí, amigos Así que vamos Y Efectivamente, chicos Era mi ID A ver, díganme Cuántos de ustedes que ven mis videos Se acuerdan de su ID, eh Así que, ojito Vamos a agregarme Obviamente ¿Cómo me agrego, chicos? Bueno, creo que A ver, vamos a volver a buscar Bueno, lo borré No, estoy bien en eso, eh Volvemos a hacerlo, chicos Pero rápido esta vez Ah, perfecto Lo tenemos Vamos a buscar mi ID Y vamos a agregarme Obviamente Lista de juego No, a la bestia, amigos En serio Entonces voy a hacer lo siguiente, chicos Voy a tomar el ID de este crack Voy a ir a mi cuenta Y lo voy a agregar Así que Ya volvemos Y bien, amigos Ya estamos por aquí Por mi cuenta Así que vamos rápido, rápido, rápido A lo que vinimos Que es a intentar Bueno, agregar este crack Obviamente Espero que luego me acepte Por favor Aquí tenemos a Ricky, amigos Vamos a entrar a su perfil A darle un like Creo que es lo que Bueno, lo menos que podemos hacer por él, eh Así que le damos un like Y ojito que llegué Al like número 100, amigos Esto es increíble Ese fui yo, eh Quedó aquí todo documentado Y ahora sí, amigos Ese fue el video de hoy Déjenme saber en los comentarios Si les gustó este tipo de video Si les agrada Para seguir haciéndolo Quizás el día de mañana Puedo hacer un Volviendo de pobre a rico A algún suscriptor O hacerlo a este crack Que le acabo de quitar el reembolso Así que, amigos Los leo en los comentarios Y eso es todo Nos vemos en el próximo video Adiós Chau